8.44, nos vamos hasta Huancané, en Puno, con Atilio Alejo. Atilio, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. 8 de la mañana con 44 minutos. Federico, Verónica, muy buenos días. Estamos en la tierra de los sicuris, que tiene mucha tradición, mucha alegría y también la fiesta respectiva. Vamos a empezar con el desayuno respectivo. Estamos cerquita al lago Titicaca, unos cuantos pasos, especialmente los platos son de esta zona. Buenas, Zenito, ¿qué tenemos acá? ¿Qué platos tenemos? Buenos días, Federico, Verónica. Buenos días. Nosotros tenemos trucha, impo de trucha, pejerrey frito, tenemos también trucha frita, lo que es tradicional aquí de nuestro lago Titicaca. ¿De dónde ha sacado la trucha usted? De lago Titicaca, ayer en la tarde nosotros ya hemos tendido en la red y dos de la mañana ya hemos recogido para cocinar ricos platos. Desde temprano a la madrugada. Hay que alimentarse bien y vamos a seguir avanzando un poco. Zenito, ¿usted qué ha traído? Yo he traído, señor periodista, lo que es el chairito. ¿Chairito? Abre usted la uña, mueve. ¿Qué contiene? Contiene su trigo, su papita, su verdurita. Es más rico el desayuno de aquí en Comisión de Conca. ¿Va a ganar a Federico y a Verónica? Oye, barro. Qué rico. ¿Ah, sí? Sí, qué rico el desayuno. Acá también tenemos otros platos. Aquí tenemos lo que es pesque, especialmente para desayuno, para los niños, para anemia. Aquí lo tenemos, lo que es mazamorra de quinoa, aquí lo tenemos quispiño también. Podemos probar. Pruebe usted. Pero saludable. ¿Viste? Yo también voy a probar. ¿Cuánto tiempo dura un quispiño? Dura tres días. ¿Tres días? Normalmente se le van al campo. En vez de pan, lo... Claro. Vamos a recorrer acá hay infusiones, mates, la zona, el quesito también ahí ya que es tradicional para toda la comida. Zenit, ¿todos estos productos es de su chacra? Así es. Justamente la mañana ha ido temprano y traerles esta muestra de la papa que nos ha bendecido este año, prácticamente de la chacra a la olla. Y para ustedes, Federico, Verónica, visítenos por favor a la tierra. Hay que cocinarlo rápido. Acá tenemos la hoja. Un muñequito, ¿no? Tenemos heladas, el chuño, quinoa. También el mano de oro, variedad de... ¿Manzanas también crece aquí? Así es. Todos los productos de manzana de acá, así es, producimos. Todo ecológico. Invitamos para que puedan probar. Este es el fogón, ¿no? La concha donde cocinan. Así es, donde cocinamos tradicionalmente, nosotros todavía practicamos. Y la comida cocinada en olla de barro, todo es riquísimo. Y acá tenemos los panes. Nos dicen que han ido a nivel mundial. ¿Hasta dónde han ido esos panes? Míralo de América. Me saludo, Federico. Estos panes han llegado hasta Francia, hasta Alemania y también parte de España. Son panes nutracéuticos elaborados con un diseño bien o serie, en este caso. ¿Cuál es el pan que ha llevado usted a...? Este es el pan que hemos llevado, en este caso, mira, te voy a abrir un poquito. Tienen masa madre, en este caso masa madre, hecho con quinoa germinada. Rápidamente vamos a recorrer. Acá tienen artesanía y lo más tradicional son los instrumentos que tiene la zona. ¿Usted lo confecciona, amigo? Bueno, señor periodista, Verónica y Federico, aquí lo ven de todos los instrumentos que aquí en Huancané se fabrican en aquellos años brincaicas, ¿no? Claro, que nos enseñan. La época antes de los incas. Así es, así es. Pues esto se alegraban, ¿no? Como si se alegraban. Acá tenemos un niño. A ver, niño, toca, ¿qué has aprendido? ¿Quién no puede tocar no es huancaneno, nos dice acá esta su autoridad el alcalde. Señor, ¿usted también sabe tocar, señor alcalde? Así es. El alcalde. Ya empezó la fiesta aquí en Huancané. Así es, Federico y Verónica. Reciban el cordial saludo desde la provincia más antigua de la región de Puno, capital del Secure, tierra de Quechua y Aymaras. Les espero a todos ustedes desde el 1 al 6 de mayo a que nos visiten y conozcan nuestra cultura, nuestra danza. Allí están las cruces respectivas porque empieza la fiesta. Y por supuesto también tenemos la música. Una invitación para que venga la gente a esta fiesta que empezó en Huancané. Bienvenidos a la tierra del Sicuri. Los esperamos del 1 al 5 de mayo en Huancané, acá en la tierra de nuestra Santísima Cruz de Mayo, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Bienvenidos, todos sean el turismo nacional e internacional. ¿Desde dónde vienen a Huancané? Vienen desde diferentes partes del Perú, así mismo, de sedes como son Argentina, como son los Sicuris de Chile. Hay sedes incluso en Italia. Entonces los esperamos acá y con toda la algarabía, con toda la alegría. Vamos, vamos, para finalizar, donde la música, los músicos están acá. Vamos a ver. Mira, qué tal convocatoria, Tilio. Vamos a ver si empiezan a tocar los músicos. Qué lindo. Qué maravilla. Empezó la fiesta en Huancané. Ya empezó la fiesta. Bueno, están casi listos. Pues ya es a partir del 1 de mayo. Un ensayo general. Claro, están muy bien. A bailar. A bailar. A bailar. A bailar. Las cruces, ahí están. Listas para la fiesta. Listas para la fiesta. Gracias por ver el video.